Ahí, bien, siempre de lado, usamos desplazamientos laterales, vamos, ahí, tal, vamos, arriba, dale, vamos, volví ahí cortito, perfecto, entro y salgo, chicos, y siempre la bola delante nuestra, no nos puede quedar la bola en salir a pared detrás, cambio, vamos Paco, mismo ejercicio agregando todo, dale, ahí, le meto y entra, arriba, vamos, contragolpía poquito, defendé, vamos, muy bien, vamos, contragolpía ahí, perfecto, defendé, arriba, vamos, toque abajo, dale, arriba, bien, siempre vamos a tener una bola, movilidad, más confianza, última, dale, vale, perfecto, bien.